Oye mojigatita, deja de preocuparte de lo que dice el pueblo, deja ya de pensar como ganado. No te trae nada bueno el pensar como los demás, como veas tirándose al hueco, desesperadas por la identidad. No hay peor castigo que el colectivo, ese que te escupió al final, al final. Oye mojigatita, deja de preocuparte de lo que dice el pueblo, deja ya de pensar como ganado. Oye mojigatita, deja de preocuparte de lo que dice el pueblo, deja ya de pensar como ganado. ¿Por qué te molestas? Trato en defenderlo ¿Por qué te molestas? Trato en defenderlo ¿Por qué te molestas?